Silena y Cardi ¡Bravo! ¡Qué divino! ¡Gracias! Tremenda, costeña, hermosa de mi corazón ¿Cómo estás? Bonita, bienvenida Bienvenida Sigue, por favor, siéntate, estás en tu casita ¿Cómo estás, Silena? Bien Ella más linda que nunca, a esa mujer no le pasa nada Pero hoy viene a contar Ni la luz le pasa De linda y de radianza Yo me aseguro ¿Cuál? La magnetoterapia ¡Ay, sí! Sí, estás dedicada a eso, Silena Ahora me estoy volviendo empresaria también, nena No te puedo creer Sí, estos son unos anillitos que vendo Que tienen imanes Porque tú sabes que uno manipula mucho los celulares El computador, el iPad, todo esto Entonces para equilibrar la energía Esta también Que a veces me da dolorcito en la muñeca Entonces también me pongo, mira, todo esto es ¿Pero cómo funciona eso? ¿Eso es como basado en qué? ¿En el tema de las energías? Energía y son imanes con mil no sé cuantos De potencia De potencia El nombre no lo tengo todavía muy claro El tema de ese Yo le voy a explicar un poquito yo De lo que yo he aplicado de esa De magnetoterapia De magnetoterapia Porque fue descubierta en la Universidad de Cornell Hace muchos años En el tema de la circulación para los caballos Cuando tú tienes un golpe muy fuerte Te ponen imanes muy fuertes Y la radiación que se genera entre esos imanes O la fuerza que se genera la energía Entre esos imanes hace que tu circulación funcione mejor Mira, yo lo he comprobado Mi mamá lo ha comprobado Entonces si tú tienes un morado Y te pones un par de imanes gigantescos Como los dibujitos animados Yo tengo corazones Las dos cerraduras Son corazones que pongo por todas partes Pues funciona Entonces obedece a la circulación de la sangre Y me imagino que tendrá que ver con eso Y lo otro también para alcalinizar el agua El agua alcalina también Tengo unos mezcladores para alcalinizar el agua Mete una pila alcalina Y... No hombre No 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 se te ocurre Ahorita le paga la cuentica Tranquilo No llegué pila alcalina No llegué la marca Ah bueno Me salvé, me salvé Bueno, pero Ya vamos a seguir hablando de magnetoterapia Y de otras cosas chéveres Que Silena nos va a contar hoy Pero también queremos que nos hables De tu participación en Eye, no jodas De carajo de tomar Ella ya llegó Mejor dicho allá a removerla ¿Está enamorada a alguien de Feria? Del Pipi No, de Juancho De Juancho De Juancho De Pipi estoy enamorada yo Un personaje hermoso Es una mujer divina Que no tiene filtro Y le gustó a este hombre Y se lo dijo Y se lo demostró Pero también con todo el respeto del mundo Porque es un hombre casado Que tiene su familia Y pues nada No hay nada que hacer Y ahí no se mete más Ella ahí no se mete más Pero le coquetea A ver si de pronto logra Ay, él todo ahí Todo mantenido No, además se enamoró De esa fidelidad que él maneja Y de esa honestidad Y de esa lealtad que maneja Con él mismo Y con su familia De eso se enamoró Ella le hace cambios de luces Pero él no No, lo que pasa es que él tiene una familia muy linda Ella no se va a meter ahí Pero ojalá él se meta acá Ay, no, qué pecado No, no, no Y es un personaje altruista Hay un malentendido No, pero es que mira Además cómo se le aparece en ese vestido Antes se aguanta el hombre No Como ese Ah, él ahí todo nervioso La mira Como con esas ganas Y como con ganas de lanzarla Cogerla, besarla Pero no Ay, Dios Pero que él se lo demuestra Pero me encanta Porque si le das El personaje Ella es muy respetuosa Muy no sé qué Mira Sí, que ella se lo demuestra Pero hasta ahí Hasta ahí es que lo lanza a la cama Y le chanta tremendo Ay, ella siente vergüenza Ay, eso es como ¿Por qué es casado? Reina Ay, no Ay, qué pena Ay, no, mira Mira, mira contigo No, claro, qué vergüenza Qué vergüenza, qué vergüenza Sí, no Ella ya tiene su Su tate quieto ¿En qué familia íbamos aquí con la Con la experta? No, estábamos hablando del tema del ejercicio Del ejercicio Elena, además Ya lleva mucho tiempo Yo creo que en una época No eras tan fanática del ejercicio ¿En qué momento empezaste A como a dedicarte Al tema de De la cultura Del cuerpo De hacer Pesitas De mantenerte bien Porque es que además Tú te mantienes de verdad como un lulo Ay, tan divina No, tan lidia La mala y polsoñosa Tremendo bizcocho Ay, ya Es bella Qué lindo ¿Qué haces tú, por ejemplo? No, desde los 30 años Tomé conciencia El año pasa Un año lleva Un año Un año Antes de los 30 Negada para el ejercicio No, no, no Desde los 18 años Lo que pasa es que yo Hacía pesas Y hacía ejercicios Y salía y me tomaba Un tarro de lechera O me comía O me comía un arequipe Entonces no tenía la conciencia Me suena, me suena Y eso lo hace mucha gente Que creen que hacer ejercicio Pero hay que cuidar la boca Entonces el problema De la nutrición Tomé conciencia A los 30 años Con Orlando Rosero Si me estás escuchando Orlando Que gracias a él Pues tengo esto Y no es muy difícil No es muy difícil El tema de restringirse Porque yo soy de las que A veces voy y hago ejercicio No soy muy dedicada Por supuesto Cero dedicada Pero soy de las que Hago ejercicio Y después salgo Y me meto un calentado De fríjoles El permiso para usar No, que no comes Por ejemplo No, duré 10 años Obsesiva O sea, una cosa Que yo iba de vacaciones Y me miraban mal Y me decían Oye, relájate O sea, estás en vacaciones Y ya he tomado conciencia Que la vida Primero, la vida es corta Segundo Los placeres de la vida Porque me los voy a Me los voy a prohibir Y a prohibir Si tengo todo el tiempo Del mundo para hacer ejercicio Pues comamos Por ejemplo Si te invito a comer chicharrón Lo hago Muy bien Lo hago Lo hago Y mute santandereano Y bandeja paisa No, es que yo creo Que lo bueno en la vida Es tener un equilibrio Y no obsesionarse con nada Porque es que por más saludable Que parezca Todo se puede convertir En una adicción Por así decirlo La comida sana El ejercicio Exactamente Y eso es como la conciencia Que he venido trabajando Hay que comer de todo Hay que darle gusto al cuerpo El cuerpo necesita De todo De todos los nutrientes Y de todos los ingredientes Oye, hablando de gustos al cuerpo Te gusta bailar, ¿no? ¿Te encanta? Me encanta ¿Tu ritmo preferido? Ay, no, todos Pero me gusta mucho el merengue Me gusta la bachata Me gusta el reggaeton Todo lo tropical Todo lo tropical Y eres buenísima para bailar Me imagino Pues yo creo Pues es que eso viene en la sangre Ah No, sí En la sangre de Cata El merengue corre Incluye de una manera impresionante Cata Pero mira, ¿sabes qué? La actitud te ayuda Sí, total Pero no, yo creo que me detengo A cambiar los zapatos Yo estoy de acuerdo con eso Porque además Siempre hay zapatos Para todas las ocasiones No, pues que mira Estos son muy altos Y muy puntuales Claro, tú has visto Que Gina utiliza Taconcitos Porque claro Los bailarines Se tienen que ver Como estilizados Pero el tacón No puede ser muy alto Ni con plataforma Porque ellos Se les puede volar Muy fácilmente el pie Entonces necesitan tener control Claro Con los zapatos que usan Mira, hablando de zapatos Mira los que les traje Silena es fanática Como buena mujer De los zapatos, ¿o no? Me encanta Ah, ¿estos son los zapatos Que más te gustan? Ahorita porque Está de moda el color Y la cosa Y la plataforma Nosotros nos tocaron Para vernos altas Para vernos altas Mira, esto es de corcho Esto es de corcho Ay, qué bonito Muy raro Y eso es de corcho Este gatico Con un gatico echado Aquí, miren El animal print Que además lleva de moda Como dos años O más Y sigue No pasa de moda Y hoy que vienen Ah Y hoy que van a estar aquí Hoy que vienen Los tigres del norte A propósito A propósito de estos tigres Hoy vienen los tigres del norte A propósito de los tigres del norte Pero no, miren Sigamos hablando de zapatos Yo hice una selección De los zapatos Más raros del mundo Mejor dicho Uno puede encontrar Una selección De fácilmente Unos 50, 100, 200 Pares de zapatos Pero yo ayer hice Una selección de 5 zapatos Como estamos hablando Del animal print Les voy a enseñar Estos que son los de jirafa Que me parecieron Bastante extraños Aquí se los voy a mostrar Mira estos zapatos Mira el tacón Mira el tacón Que tal esta belleza Que tal esta belleza Que tal esta belleza Que tal esta belleza Quítenle el recuadro Para poder ver el tacóncito Porque no lo alcanzamos a ver Las paticas atrás De eso Gracias Que bonito Mira Que tal los zapatos de jirafa Bueno esos son zapatos raros Digamos Son zapatos raros Hay zapatos incómodos Estos obviamente son cómodos Porque pues están ahí bien paradito Doble tacón Doble tacón Pero imagínate uno caminando en la calle Con eso y la gente volteando a mirar Como raro Yo iba a traer unos Que son como una Como en la forma del dedo De los dedos del pie ¿A los tight fingers? Ah si Tienen nombre Para correr No No Estos son botines Y me los robaron No los encontré nunca Ah son botines Mira tú O sea botines con el dedito Para cada uno Si para cada uno Entonces trae el botín Y de tela De tela de lona Y con correas aquí O sea rarísimo Y donde los compraste Silena Un regalo Mira Porque yo si conozco Los five fingers Que son planos Que son los que utilizan Para correr Muchos atletas del mundo Los utilizan Porque dicen que es La manera más cómoda de correr Y tienen el espacio Para cada dedito Exactamente No yo los quería traer Y nada Ay Y no los encontraste Te diste cuenta Que te habían perdido Bueno aquí les tengo estos otros Miren esta Miren esta imagen De estos zapatos Estos son los vampiros Miren que vaina tan loca Pero descalza Si descalza adelante Se puede creer Que haya alguien Que se ponga Esta clase de zapatos Pero y la parte de atrás Que tiene ahí Es un tacón Mira que es un tacón Así curvo Como si fuera un vampiro Digamos Es como el diseño Y el estilo Y el callo Ay Es que por eso No se ve No se ve Porque están adelante Están debajo Y por eso es que amortigua Que tal esos zapatos Bueno eso es una Parte de los zapatos Más extraños Que hay en el mundo Les voy a mostrar Los siguientes Que son los zapatos musicales Tenis musicales Miren no van a creer Tiene bafle Y tiene el espacio Para el ciclo Uy ese si está Buenísimo Es como para la ciclovía Esos son Uy que pisos Uy que pisos Uy que pisos Pero mire Tiene baflecito Y tiene obviamente Un espacio Para conectar Ahí Miren no van a creer 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 Ahí, chin, los audífonos, si no quiere ir trotando el ciclo. Yo también tengo unos, así súper engañados. Y se les amarró el corto y dicen, no, a cambiar el ciclo, sí. Mira, estos otros que encontré son para los amantes de los animales. Mira, ¿qué tal estos zapatos? Plataforma transparente, con su cucarachita adentro, su mosquito y su tarántula. Eso es como por otra vampira. Ah, más o menos, sí, pero mira, es que hay zapatos para todos los gustos. Se puede creer que alguien compre unos zapatos como estos, que tengan espacio para cambiarle al día siguiente. No, me aburribo a meterle una lombriz y cambia el zapato y le mete una lombriz. O sea, que vaina tan loca. No, no, los míos no llegan hasta allá. No, no, no. ¿O le metió ahí un buñuelo? Antiecológicos. 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 Estos que tienen pelo. Estos sí son. O uno me echa una empanada ahí. Mira esto, mira esto, como si fuera una pantera. Que feo. Qué feo. Mi amor, usted está muy linda, pero hágale la cera a los zapatos. ¿Qué ve? Se te olvida a afeitar los zapatos. Usted está muy briscocha, pero hágale la cerita a los zapatos, mi amor. A los zapatos y a su cuerpo. ¿Qué le vas a hacer? Sí, si así son los zapatos. Los zapatos son el reflejo de la personalidad, digo yo. No, horrible, definitivamente sí son los zapatos. Oiga, si así son los zapatos, como era el sobaco. ¡Ay, no! ¡Mauricio Gatti! ¡No! Silena, qué placer haberte tenido esta mañana con nosotros. Qué rico, ahí te vamos a seguir viendo en dónde carajos está Umaña. No se la pierdan, no se la pierdan, que la novela... Además, es una novela ninja, es una novela que maneja una tragedia de forma positiva. Exactamente, ese es el bonito mensaje que tiene dónde carajos está Umaña. Silena, muchas gracias. ¡Esta es tu casa! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida a día a día! ¡Gracias! ¡Princesa!